Todo me huele igual, todo me sabe igual Avísale a mamá que yo me quedo acá Descubrí que lo que debo hacer es no callar Y verle la cara de idiota cuando me miran pasar Me quito los tenis para descansar Y pensar en qué rola más puedo sacar Ella me quiere llamar, yo no le quiero contestar Estoy haciendo algo mejor, no me vengas a molestar Vivir cantando es lo que siempre hemos querido Mucho amor para los míos, vamos por ellos tendidos Entrar al comentario no es lo mismo que hacer ruido Prefiero que hablen de mí por el material que he subido Precisamente de eso estoy hablando Muchachos presumiendo de algo que no les está pasando A mí tampoco, pero no me equivoco Tengo varios seguidores y unos cuantos Corazones rotos, mi reloj brilla normal pa' que compro otro Camino por el centro con el tramo roto Esa groupie no me pueden conquistar Busco la mejor excusa pa' no voltear a mirar Yo cambié las bambas por Nike's Hace mucho que no fumo ganja con mi camarada el Mikey Debí saber a dónde iba a parar la combi Bermudas, motherfucker, con el Johnny, con el Jombie Estoy burlando muy alto pa' que faldes quite Hace tiempo que siempre hay mota en mi hitter Ya no la ericeo, pego como chicle Yo no la ericeo, pego como chicle Yo no la ericeo, pego como chicle Yo no la ericeo, pego como chicle Estoy volando muy alto que nadie me pague Fabricando métricas con clase y no destraje No quiero un diploma si no pinta mi paisaje Ellos dan fama de más esperando a que me maldiaje La situación es crítica, mi lírica es intensa Cualquier cosa que digas se usará en tu contrapienza Pa' qué decir mentiras, la gente no es tan mensa Dientes de estrella cuando al fin te persiga la prensa Se le subió la fama y su barco se fue hasta el fondo Yo voy en la segunda vuelta, el mundo se es redondo Noches de los piedras las que acabo bien cachondo Y con un blon de moras pa' que salga lo de estrella porno Ah, tu jaime está llamándome insistente Y aunque me cuajan mayores de 20 La neta que si me pone caliente Chingue su madre, soy mayor, me dijo muy sonriente Estoy volando muy alto, baje pa' el esquive Hace tiempo que siempre hay mota en mi hitter Ya no la ericeo, pego como chicle Y yo sigo siendo amante de lo simple Estoy volando muy alto, baje pa' el esquive Hace tiempo que siempre hay mota en mi hitter Ya no la ericeo, pego como chicle Y yo sigo siendo amante de lo simple Morel Underground, Rafael Guafe, Naco Beach, John Hype, Motherfucker Uh-huh